Muy buenos días, un gusto saludarles en este día jueves ya, jueves 8 de marzo de 2018, un día muy especial porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aprovechamos para festivitar a nuestras compañeras aquí en el estudio de Hechos AM y a todo el personal femenino de Canal 12 y de Red Salvadoreña de Medios y también a todas las salvadoreñas aguerridas que se ganan la vida a diario luchando por mantener sus familias a flote y también por sus derechos. Buenos días compañeras. Muy buenos días Manuel, muchas gracias. En efecto, como tú decías, es un día para reconocer la labor de esas mujeres emprendedoras, de esas mujeres que desde muy temprano se levantan para trabajar, para llevar el sustento a sus familias y bueno, para ser mujeres en su totalidad, mujeres íntegras. Para nosotros, como siempre, un gusto llevarle la información, lo más destacado de las últimas horas, le estaremos actualizando durante las próximas tres horas de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así que le invitamos a que se quede con nosotros. También aprovechamos para saludar a quienes desde ya nos acompañan a través de Facebook. Estamos transmitiendo en tiempo real, así que nos puede buscar como Noticiero Hechos Más. Buenos días. Felicidades Anayansi. Gracias, igualmente Célida, buenos días Manuel, Carlos, buenos días, qué gusto que usted se puede informar con nosotros. Feliz Día Internacional de la Mujer. Vamos a agradecerles a todas esas mujeres que como ya lo decía Célida, se levantan temprano, son madres, son amigas, son de todo y bueno, aportan muchísimo a nuestro país. Así que felicidades a todas. Carlos, qué gusto saludarte. Un gusto Anayansi, Célida, Manuel, buenos días, El Salvador, hora de levantarse, aunque algunos puristas dicen que este día no hay que felicitar a las mujeres, ni hay que celebrarlo, se arriesgan a que alguien les diga, oye, si usted celebra el Día de la Mujer, ¿cómo no? Hay que celebrar a la mujer, hay que celebrarla todos los días por lo que ella representa. En realidad es la conmemoración del Día de la Mujer, lo que pasó el 8 de marzo en Nueva York, cuando 140 mujeres perdieron la vida. Entonces dicen, bueno, no celebremos recordando que perdieron la vida. Conmemoremos eso y mantengámoslo en la agenda todos los días, los 365 días del año, la igualdad, la igualdad de derechos y la importancia de ser mujer. Totalmente de acuerdo. Van a llevarse a cabo diferentes actividades que tienen que ver con este día en particular y nosotros, por supuesto, le estaremos dando cobertura para que usted pueda tener todos los detalles. Por ejemplo, le contamos que hoy a las 8 de la mañana, la Asociación Movimiento de Mujeres Melirana y Amontes, como parte de la Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres, estará realizando una marcha en conmemoración a este Día Internacional de las Mujeres. Ellas van a iniciar su recorrido en el Parque Cuscatlán y también estarán relanzando la campaña a favor de la despenalización del aborto en las cuatro causales. Ellas pretenden recorrer la Alameda Roosevelt hasta llegar al Monumento Salvador del Mundo, así que muy importante que usted también, si es que utiliza frecuentemente esta arteria, lo tome en cuenta para evitar complicaciones en el tráfico o llegadas tarde. Bueno, también les queremos contar que el Partido Arena va a tener actividad ese día. El Consejo Ejecutivo Nacional, y me imagino que serán todos los candidatos que participaron en las elecciones del 4 de marzo, van a dar datos sobre este proceso electoral que ha vivido El Salvador. Precisamente será Ernesto Mason quien va a encabezar esta conferencia de prensa del Partido Arena. Recordemos que él se declaró ganador entrada la noche del día domingo y efectivamente hasta ahora las tendencias le continúan, le han favorecido y es el alcalde electo de San Salvador. Así que nosotros como Noticiero Hechos estaremos ahí para darle seguimiento a las declaraciones que se den en este Instituto Político. Pero revisemos otras noticias que también son titulares en este día jueves. Un empleado temporal del Tribunal Supremo Electoral intentó hurtar una computadora en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, lugar donde se desarrolla el escrutinio final de las elecciones del 4 de marzo. El arzobispado de San Salvador dio detalles del milagro por el que el Vaticano decidió hacer santo al Beato Óscar Arnulfo Romero. Todavía no se ha confirmado la fecha para la canonización, solo se sabe que será en Roma. Las campanas de todas las iglesias del país replicaron a las 6 de la tarde como gratitud por la canonización de Monseñor Romero. Diferentes actividades se han programado para los próximos días. Y hablemos de tráfico, les comentamos rápidamente, el Vice Ministerio de Transporte va a desarrollar hoy un plan piloto para agilizar la fluidez en la circulación vehicular en el Boulevard de los Próceres. La gestión del tráfico ya inició y va a culminar a eso de las 8 y media de la mañana. Los detalles, por supuesto que los tendremos en esta emisión de Hechos. Bueno, y ver si resultó, ¿verdad? Aquí vamos a estar en vivo mientras esto pase y tendremos el ojo de nuestros equipos ahí en el Boulevard de los Próceres a ver si es cierto que hay menos tráfico. Bueno, vamos a enlazarnos de inmediato con uno de nuestros equipos, Julio Guevara nos tiene información. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como todos los días, un gusto saludarlos. A ver, compañeros, Manuel daba a conocer uno de los titulares en este momento y es que las autoridades del Vice Ministerio de Transporte continúan con pruebas piloto para superar la carga vehicular. A mi espalda tengo lo que es la calle que viene de Montserrat. A ver, les explico qué es lo que supuestamente va a ocurrir. Dijeron las 5.30 AM y ya son, ya se pasaron algunos minutos. Si ustedes se fijan, el tráfico vehicular que viene en este carril subterráneo es todo el que transita de la zona de Montserrat. Bueno, la carga vehicular que viene de este sector siempre se ha desviado a una pequeña incorporación que lleva y que conecta justo con la zona de los próceres. Y aquí, a un lado, ellos le llaman la calle marginal, que siempre va a dar a la zona del Árbol de la Paz. Hasta el momento es utilizada por transporte colectivo, sobre todo por la ruta 44 y 27. Ahora bien, las autoridades van a tapar justo este lugar donde nos encontramos, según un croquis que ellos han dado a conocer, van a tapar acá, para que todo el tráfico que viene de la zona de Montserrat conecte por la calle antigua, que es lo que ellos buscan. Acá se arman filas de vehículos todas las mañanas y esto afecta la incorporación de toda la carga vehicular que conecta con los próceres. Ahora, si usted viene de la zona de Montserrat, le repito, va a encontrar este pequeño carril cerrado y usted va a tener que transitar por la calle marginal que antes estaba habilitada, sobre todo para transporte colectivo. Las autoridades buscan evitar la congestión vehicular que se forma acá, sobre todo de los automovilistas que vienen de la 49 Sur y de todos aquellos que se incorporan de la zona de Rancho Navarra. Lo repito, el BMT dijo que el dispositivo iniciaba la 530M. Nosotros estamos desde las 5, no hemos visto presencia de las autoridades, pero vamos a continuar acá para ver en realidad de qué se trata y cómo es una prueba piloto, a ver si en realidad se comienza a ejecutar este día. Bueno, Julio, estamos a la expectativa de cómo puede funcionar esto, porque el tráfico se complica en la zona del Boulevard Los Próceres, se complica también en la zona del Monumento Hermano Bienvenido a Casa y también en la zona del Árbol de la Paz. Con esto se supone que se va a descongestionar ese tráfico que se hace, ese nudo que se hace todos los días en estos tres puntos, el tráfico que viene sobre el Boulevard Los Próceres y este que nos conduce, digamos, al hermano lejano y de ahí se deriva hacia otros puntos importantes de San Salvador. Y fíjate, Manuel, que en realidad acá es donde se forma un nudo, a ver si nos enfoca Alfredo ahí donde termina este pequeño carril, porque justo ahí, a ver si se mueve por favor, Alfredo, justo ahí es donde los automovilistas que venían de la zona o que transitan de la zona de Montserrat tienen que incorporarse y esto afecta un carril que viene de la zona de la 49. Entonces, justo acá es donde se genera aquel nudo que siempre vemos todos los días en la 49 si ustedes vienen de la zona del Mágico González, por mencionar punto de referencia. Entonces, si tapan ese carril que ustedes tienen en pantalla, la lógica nos indica que ahora toda la carga vehicular de la 49 y que viene de la zona de Rancho Navarra quedará libre, ya no va a tener ese tapón de vehículos que buscan incorporarse a los próceres. Vamos a estar pendientes, las autoridades son claras, se trata de una prueba piloto, es decir, que ellos están buscando mecanismos para regular la carga vehicular. No es primera vez que la zona de los próceres es intervenida por las autoridades. Recordemos, ya sacaron todas las unidades de transporte colectivo y parece que esto fue por gusto y no lo digo solo yo, la misma población automovilista se ha dado cuenta que si ustedes vienen en los carriles para Occidente, las filas de vehículos continúan interminables y muchos han cuestionado esta medida que al final no ha dado resultado, al menos a esta fecha, Manuel. Bien, Julito, mira, fíjate que tenemos aquí el mapa que ha publicado. No es el Waze, usualmente podríamos tener el Waze también, creo que lo vamos a hacer más adelante y podemos tener esta ampliación, pero vamos a aprovechar, compañeras Manuel y Julito, que tenemos justo el comunicado del BMT, hace énfasis en que es una prueba piloto, es decir, esto, ¿en qué otra prueba piloto recordamos últimamente? Creo que esta de los buses comenzó siendo así, pero al final se dejó permanente en los horarios escalonados también. Bueno, la indicación dice de 5.30 a 8.30 de la mañana, es decir, ya estamos sobre ese horario hasta las 8.30 de la mañana y de 3.30 de la tarde a 8 de la noche, los vehículos que busquen incorporarse al Boulevard de los Próceres y que vengan de la calle Monserrat, tendrán que tomar la calle marginal, esa que nos estaba hablando Julito, o antiguo Monserrat, y luego buscar el redondel del Árbol de la Paz. Entonces, tenemos justo aquí, a ver, aquí, esta es la calle que viene de la Colonia Vistermosa, la calle que viene de las personas que se han incorporado de la 25, la calle que viene de la Colonia Monserrat, llegamos a esta estación de servicio, que aquí está, y aquí es el lugar donde usted, cuando se incorpore el paso subterráneo, cuando salga de él, tendrá que hacerse a la calle de la derecha, la calle Monserrat, la calle antiguo Monserrat, esa calle angostita, que parecía que lleva a otro lugar y no al Boulevard de los Próceres, pero esta es la que usted tendrá que tomar, la calle antiguo Monserrat, o la calle marginal, como decía, y ahí esa misma calle le va a llevar otra vez hasta esta salida, a unos cuantos metros de integrarse al redondel del árbol de la Paz. Es decir, no podrá acceder a los negocios y establecimientos que están acá, por ejemplo, porque te están mandando por la calle de atrás. Curioso, y tomar nota de eso, si venís de Monserrat, tenés que pasarte por la calle de atrás, la calle antigua a Monserrat, y cada calle antigua a Santa Tecla, y vas a salir unos cuantos metros antes del redondel. ¿Es así, Julito? Correcto, ese mapa lo describe de una mejor manera en cuanto vemos la línea gráfica. Ahora bien, importante, y muchas personas podrían cuestionarse, porque seamos sinceros, ahí en la zona del árbol de la Paz también se arma un gran nudo todos los días. Entonces, las autoridades, si ustedes se fijan ahí en ese mapa, Carlos, han indicado que también van a cerrar la incorporación que hay de la zona de los próceres, buscando esa calle que justo lleva del árbol de la Paz, y justo esa intercepción será cerrada para evitar que los vehículos ahí choquen, digamos, pero choquen me refiero a que unos quieran incorporarse a los próceres y los otros quieran entrar a esa arteria. Este dispositivo, como lo hemos dicho, va a iniciar a las 5.30 de la mañana, supuestamente iniciaba a esa hora, sin embargo, ya hay presencia de agentes de la subdirección de tránsito terrestre. Hemos visto que por el momento han venido dos agentes, ya vamos a platicar con ellos en otro enlace para ver qué líneas de trabajo les han girado por el momento. Vamos a ver, vamos a estar pendientes si en realidad se logra descongestionar. Ustedes nos podrían decir, pero en estos carriles para Occidente la carga vehicular es mínima. Sí, pero no me dejarán mentir, es mínima justo cuando usted pasa el lugar donde nos encontramos, porque acá es donde se genera el nudo, siempre por la misma situación de los automovilistas que vienen de Montserrat y buscaban incorporarse a los próceres. Es ahí donde las autoridades quieren eliminar ese nudo para que haya paso libre, tanto si usted viene de la 49 o viene de la zona de Rancho Navarra. Muy bien, muchísimas gracias, Julio Guevara. Nosotros vamos a estar pendientes, le vamos a dar seguimiento a esta prueba piloto que va a estar haciendo el viceministro de Transporte. Gracias, Julio Guevara. ...donde la Juventus volvió a dejar en claro que es un equipo con oficio y con peso europeo. Ya veremos eso más adelante. Compañera Manuel, seguimos con nuestros equipos. Así es, está lista Marcela Rivera ya con un reporte. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Feliz jueves. Y bueno, como usted lo mencionaban al inicio de la emisión, este día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Recordemos que en 1945 fue firmada la Carta de las Naciones Unidas, que fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y también la labor que han realizado diferentes instituciones de promover la participación de las mujeres en condiciones de igualdad siempre con los hombres, en el logro del desarrollo sostenible, de la paz, la seguridad y también en pleno respeto de los derechos humanos. Sabemos que en la actualidad aún se continúan registrando casos de discriminación hacia la mujer. Entonces, eso es básicamente lo que está destinado a algunas instituciones para erradicarlo. Y el empoderamiento es bastante importante porque sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de las instituciones para hacer frente a los desafíos ya sean sociales, económicos y políticos. Y eso no solamente a nivel de El Salvador, sino también a nivel mundial. Así que este día se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bueno, gracias Marcela. Vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que ocurra con motivo de esta celebración tanto a nivel nacional como internacional. Como ya lo decían allá, sí están preparadas una serie de actividades en todos los rincones del planeta, incluso en países donde se recrimina los derechos de las mujeres que son violados constantemente. Hablamos de países árabes porque incluso en Irán se está hablando de que van a haber concentraciones y podría haber incluso actividades a pesar de que esto está prohibido por el gobierno. Claro, y eso hablando de los casos más extremos. Manuel, porque en realidad todavía sigue esta brecha, siguen dándose algunos abusos, todavía no se equipara, por ejemplo, el salario de las mujeres con el de los hombres haciendo el mismo trabajo y eso ocurre también acá en El Salvador. Así que vamos a estar pendientes de todos los datos que organizaciones van a compartir en el transcurso del día y por supuesto que usted también los conocerá a través de Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos en este momento con Néstor Hernández que nos tiene reporte de tráfico vehicular. Buen día, Néstor. Gracias, compañero. Muy buenos días. Fíjense que nosotros nos encontramos acá en el sector del Redondel, exactamente en el árbol de La Paz, lugar donde esta prueba piloto que está tratando de hacer las autoridades, la Policía Nacional Civil coordinándola, por supuesto, para mejorar el tráfico en los alrededores de, bueno, para ingresar al boulevard de los próceres sobre todo y que viene a dar a esta calle marginal que es donde ven ustedes. Acá termina la calle marginal de la que han comentado a las autoridades, donde vienen todos los autobuses, por ejemplo, los microbuses y autobuses de la Ruta 44 y hay una parada de autobuses muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta porque uno de los carriles, el derecho, prácticamente es el que mayor problema se genera cuando se acumulan dos o tres de esos vehículos. Claro, a esta hora estamos muy temprano todavía y no se conoce el impacto que pueda tener o las repercusiones que pueda tener esta decisión de parte de las autoridades porque lo que les mencionaba, si se bloquea uno de los carriles y ya se han dado casos donde viene otro, otra cosa, por ejemplo, del transporte público y bloquea el carril izquierdo, aquí es donde se hace el problema y van a venir a dar exactamente al árbol de La Paz, les vamos a mostrar por acá, viene una buena cantidad de personas y este es el recorrido que estarían haciendo todas las personas a la hora de desplazarse por esta calle marginal al tomar este redondel del árbol de La Paz y así poder llegar hacia el sector del boulevard de los próceres, así que es parte de la información que nosotros queríamos brindarle para mostrarle cómo van a desplazarse acá donde finaliza esta calle calle marginal que parte de la idea de las autoridades es mejorar el tráfico y por eso es, vean, acá es lo que les mencionaba, un autobús de la ruta 44 haciendo la parada respectiva, por supuesto, es una parada autorizada por el viceministerio del transporte, se acumulan ya en esos momentos hasta tres unidades, va a ser muy importante que eso de las 6, 6.30 de la mañana cuando se incremente la cantidad de vehículos que venga por esta calle, si tenga la presencia de las autoridades ya sea gestores del viceministerio del transporte o la policía nacional civil porque de momento todavía no se han hecho presentes, aunque sí se tiene previsto que lo hagan porque acá se puede crecer el tráfico por la cantidad de vehículos que vienen del sector de Montserrat. Compañeros, así la información en cuanto a esta situación. Bueno, gracias Néstor, vamos a estar pendientes de cómo funciona este plan piloto que están desarrollando esta mañana el viceministerio de transporte y la división de tránsito de la policía nacional civil. Por el momento también tenemos reportes de tráfico que hay complicaciones, esto en el sector de la zona conocida como Don Bosco, esta calle que viene a salir a Ciudad Delgado nos dice que el tráfico está extremadamente complicado en ese sector y no tenemos reportes ni de accidentes ni de nada. Entonces, solo es la carga vehicular para que podamos focalizar de que los nudos de tráfico se arman hoy en todos lados, ya no es exclusivo de zonas, digamos, comerciales o zonas importantes de San Salvador, sino en todos lados. En todos lados, Manuel, y a todas horas también, porque hay ciertas arterias que pasan complicadas durante toda hora del día. Cada vez más temprano porque no son ni siquiera las seis de la mañana y ya empezamos a tener reportes de complicaciones en el tráfico vehicular, lo compartimos para que usted también pueda tomarlo en cuenta. Bueno, y en este día que se conmemora a las mujeres del mundo, les presentamos esta iniciativa impulsada por Super Selectos a través de su programa Cultivando Oportunidades. Mujeres de la zona norte del país, específicamente en San Ignacio, Chalatenango, que recibirán asistencia técnica agrícola para la producción y comercialización de sus productos. Veamos el reporte preparado por Enrique López. Empoderar a las mujeres salvadoreñas y reconocer su contribución al desarrollo económico del país es el propósito del programa Cultivando Oportunidades que impulsa Super Selectos, marcando un antes y un después de las comunidades rurales. Con el apoyo de este proyecto Doña Elida Dubón cultiva hortalizas en su pequeña parcela en la zona de Las Pilas, Chalatenango, logrando así sacar adelante a su familia. No solo los hombres pueden trabajar, también nosotros las mujeres podemos. Yo me pongo a fumigar, yo pico la tierra con el asadón y entonces todo eso yo lo puedo hacer, ¿verdad? La calidad de sus productos se garantiza mediante las capacitaciones que les imparte Super Selectos. Las productoras son instruidas en prácticas agrícolas y manipulación de alimentos para luego llevarlos al centro de acopio donde la fuerza laboral también son mujeres. Este centro de acopio genera empleo para más de 30 mujeres las cuales anteriormente no tenían fuentes de trabajo y gracias al desarrollo local en esta área hemos podido generar empleo para más familias. ¿Una experiencia como esta en ningún centro de acopio lo había encontrado? Trabajamos todos los días de la semana tenemos un trabajo fijo y tenemos muchos beneficios aparte de eso y tenemos trabajos en el mismo lugar podemos decir porque la mayoría de mujeres somos de aquí mismo. El programa Cultivando Oportunidades en conjunto con Acceso Oferta Local tiene cuatro años de funcionamiento en el sector de las pilas. Los productos son transportados a las 98 salas de ventas de Super Selectos. Actualmente se adquiere un 82% de productores nacionales lo que se traduce en más de 116 millones de dólares que quedan en manos de familias salvadoreñas. Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos. Bueno y hablando siempre de la conmemoración a las mujeres Google compartió en su Doodle 12 historias personales en una serie de narraciones visuales con la colaboración de artistas femeninas de todos los orígenes. El proyecto es según Google un viaje conmovedor íntimo y muestra de historias valientes se tradujo ya en más de 80 idiomas y se comparten en todo el mundo. En esta recopilación de historias se pueden encontrar desde un relato de cómo la caída del muro de Berlín influenció en la creación de nuevas oportunidades para las mujeres de Alemania hasta el día a día de una madre que lucha por cumplir las necesidades de sus hijos pese a las adversidades. El Día Internacional de la Mujer se conmemora desde el año 1990 fecha en la que se reconocen los logros de las mujeres y sobre todo se resaltan las desigualdades existentes. Tenemos más información para hoy en el auditorio del Centro Cívico Cultural Legislativo en San Salvador la oficina regional del Consejo Internacional para la Ciencia para América Latina y el Caribe junto al Comité de Mujeres Matemáticas de la Unión Internacional de Matemáticas el Ministerio de Educación y el Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología van a dar detalles del taller llamado Enfoque Global de la Brecha de Género en las Ciencias Naturales y Matemáticas cómo medirla y cómo reducirla la actividad se llevará a cabo en el 15 y 16 de marzo así que a estar pendientes. En 5 con 56 antes de irnos a la primera pausa también saludar a quienes nos han escuchado a través de Radio Sonora en el 104.5 Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos ya le anunciamos hace algunos minutos este dispositivo que también nos compartía a través de las redes sociales el Vice Ministerio de Transporte nuestros equipos se mantienen en el lugar monitoreando cómo está el tráfico esto que se iba a aplicar a partir de las 5.30 de la mañana es un plan piloto de 5.30 de la mañana hasta las 8.30 y a partir de las 3.30 de la tarde también nuevamente se vuelve a aplicar y esto con el propósito de descongestionar las arterias vamos a ver qué tanto funciona vamos a ver ya en funcionamiento cómo se aplica y la reacción también de quienes utilizan esta vía vamos a enlazarnos con Julio Guevara que nos tiene más detalles se mantiene en el lugar monitoreando adelante Julio así es Elida y mira vamos a ser testigos en este momento del cierre de esta calle creo desde hace aproximadamente 20 minutos sí ahí están pasando los últimos vehículos usted lo está viendo en vivo inicia esta prueba piloto del viceministerio de transporte ahí están pisando más el acelerador para lograr pasar en este momento van a colocar los conos bueno aquel carrito ya no pudo le va a tocar utilizar este carril que será desde ahora no se sabe por cuántos días más estará cerrado este lugar recordemos y si usted no ve el primer enlace en este momento lo pongo en contexto la imagen que usted está observando es el carril que viene de la zona de Montserrat ahí donde está viendo los conos le vamos a pedir a Alfredo que se mueva por favor es justo el carril que lleva conectando a la zona de los próceres usted ha sido testigo desde hace mucho tiempo que ahí se genera un nudo de vehículos entonces ese nudo es el que afecta la carga vehicular que viene de la zona de la 49 y Rancho Navarra eso es lo que quieren las autoridades porque vea usted la imagen es clara en este momento todos los automovilistas están pasando libre sin embargo cuando acá se incorporaban los automovilistas ahí se generaba una especie de nudo porque le cedían el paso a los demás automotores ahora bien que es lo que va a pasar si usted viene de la zona de Montserrat toda esta carga vehicular será desviada ya fue desviada en este momento usted lo vio por la calle marginal que lleva a Montserrat o ex calle a Montserrat según aparece en el mapa del BMT no se sabe por cuánto tiempo estará este dispositivo solamente sabemos que es de 5.30 de la mañana a 8.30 de la mañana y de 3.30 a 8pm es lo que han dicho las autoridades por el momento y nosotros continuaremos acá para darle a conocer si en realidad funciona o no este nuevo dispositivo lo repito es prueba piloto bueno ahí tenemos este dispositivo que comienza a funcionar a partir de ese día jueves tal y como lo anunció el viceministerio de transporte ya está siendo ejecutado por la división de tránsito de la policía nacional civil a ver cómo funciona esto julio seguramente estas primeras horas van a ser importantes para ver si el dispositivo efectivamente está haciendo que haya fluidez en el tráfico en este lugar donde siempre pues se arma este nudo que genera tráfico a lo largo de toda esta vía mira fíjate que en realidad genera muchas dudas por qué razón platicábamos incluso con unos automovilistas y nos decían acá adelante en este carril que ahora se van a utilizar el transporte particular recordemos que justo en la zona del árbol de la paz está la parada de autobuses de la ruta 44 y 27 por mencionar algunas y ese carril es estrecho ahí sin lugar a duda las autoridades tendrán que agilizar porque antes parecía meta de estas rutas ahí esperaban abordar muchos pasajeros ahora tendrán que moverlo rápido para que no se genere esa fila de vehículos Néstor Hernández está en la otra punta por decirlo así y él también nos va a estar compartiendo cuál es el comportamiento de la carga vehicular y aquí los resultados creo que los podremos comenzar a ver a eso de las 6.30 7 de la mañana que es cuando siempre se ha generado la carga vehicular ahí ha venido en este momento un joven gestor del viceministerio de transporte ahí lo vemos caminar habían dicho a las 5.30 pero a saber qué pasó se han alcanzado 30 minutos lo cierto que en este momento usted fue testigo que han cerrado este carril para una nueva disposición vial que busca regular la carga vehicular en un punto que siempre fue crítico para miles de automovilistas bien bien Julio muchísimas gracias Julio ahí tenemos estas imágenes como podemos ver ya dio inicio este plan piloto del BMT ya están ahí los gestores del tráfico se tenía previsto que empezara a las 5.30 pero por otras razones ha empezado a las 6 vamos a recalcar el horario esto es de 5.30 de la mañana a 8.30 de la mañana y luego van a volverlo a hacer de 3.30 de la tarde a 8 de la noche ¿verdad Julio? correcto son parte de las indicaciones de los lineamientos que ha dado a conocer el viceministerio de transporte recordemos que cuando inicia una prueba piloto siempre a las 24 horas dan a conocer cuáles son los resultados si tan efectivo ha sido podría ser que continúe de esta manera en un horario escalonado lo dije en el primer enlace recordemos que la zona de los próceres al igual que muchas arterias de San Salvador es un ojo céntrico lo vamos a decir así de las autoridades porque desde hace mucho tiempo vienen implementando medidas vehiculares con el fin de evitar tráfico pero por momento no lo han logrado porque recordemos que con sacar las unidades interdepartamentales no lograron un punto a favor la carga vehicular es impresionante siempre todos los días bueno gracias Julio Guevara vamos a continuar dándole seguimiento a esta a esta a esta disposición que han puesto en marcha las autoridades del viceministerio de transporte pero pues cómo funciona a lo largo a lo largo de este día tenemos más reportes ya Marcela Rivera también nos tiene el suyo preparado Marcela te saludamos nuevamente y nosotros seguimos y nosotros seguimos dándoles reportes acerca de los accidentes de tránsito en el que nuevamente se han visto involucrados motociclistas en las últimas horas en la 25 avenida norte se registró un percance vial que dejó a dos personas lesionadas estas dos personas se trata de un hombre identificado como natividad de Jesús Morales de 20 años que tuvo lesiones de consideración y una mujer que por el momento no ha sido identificada que también tuvo lesiones pero en el caso de ella fueron leves ellos se dirigían en la motocicleta y la persona que la conducía no se percató que el semáforo estaba en rojo y chocó con un vehículo tipo sedán que iba transitando en la zona así que estamos viendo como nuevamente la imprudencia de los motociclistas también les está ocasionando no solamente daños a las personas sino también que en muchos casos también se registran datos fatales así que nuevamente el llamado es para las personas tanto para los automovilistas y en especial para los motociclistas para que respeten las diferentes señales de tránsito y evitar este tipo de accidentes este tipo de tragedias que se registran a diario en el país muchas gracias Marcela lamentablemente los accidentes de tránsito continúan ocurriendo a diario en el territorio salvadoreño y en esta ocasión como tú mencionabas dos personas que resultaron lesionadas así es compañeros es bastante lamentable que se generen este tipo de incidentes pero de acuerdo con las autoridades eso tiene que ver mucho con la distracción del conductor así que tomemos esos como ejemplo para que no nos suceda a nosotros así es continúa siendo la principal causa de los accidentes de tránsito muchas gracias por tu reporte estaremos enlazándonos más adelante bueno ya está lista en la sala de redacción Ileana Leiva para contarnos qué información ha ocurrido entre la noche y la madrugada Ileana muy buenos días buenos días compañeros como ya sabemos conducir bajo los efectos del alcohol también es otra de las principales causas de los accidentes de tránsito y un nuevo caso ocurrió anoche en la 25 avenida norte y la 13 calle poniente de San Salvador donde el conductor de este vehículo que se conducía en estado de ebriedad impactó contra tres vehículos más y también colisionó en la parte trasera de un camión en este hecho el que no acompañaba se llevó la peor parte ya que él había quedado atrapado entre los hierros como ustedes pueden ver ahí comandos de salvamento está haciendo el rescate de esta víctima quien fue identificada como José Antonio Someta de entre 30 y 40 años de edad quien resultó con varias lesiones y fue trasladado hacia el hospital Sacamil por su parte el conductor quien resultó ileso él se conducía con escuchen bien 396 miligramos de alcohol por lo que fue detenido por las autoridades pero como ocurrieron estos hechos escuchemos más detalles de parte de Carlos Fuentes de comandos de salvamento un conductor aparentemente en estado de ebriedad se pasa llevando tres vehículos quienes se encontraban parqueados sobre la 25 calle y dejando como resultado al copiloto quien se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos se tuvo que utilizar equipo hidráulico para poder liberar los miembros inferiores nos tardó aproximadamente de 15 a 20 minutos en poder liberarlo entre los hierros y bueno el conductor pues de igual manera aparentemente en estado de ebriedad pues salió ileso de este percance compañeros queremos destacar que mientras nuestro colega Jesús Delgado se encontraba dándole cobertura a ese accidente de tránsito él fue agredido por parte de él el padre del conductor que se conducía en estado de ebriedad nosotros pues solo nos dedicamos a realizar nuestra labor sin embargo fue bastante intolerante la actitud que tomó el padre de este conductor como ustedes pueden ver en las imágenes pues él golpeó el equipo de nuestro camarógrafo bueno definitivamente es reprochable la actitud de esta persona realmente creo yo que al final pues los medios lo único que hacen es recoger la información creo que la recriminación debería de ir más todo para el jovencito que andaba manejando en estado para él como padre también que seguramente pues el hijo no ha tomado de mejor forma las enseñanzas de los padres para andarse bien involucrado en esta situación y que el padre ahora venga a desquitarse con la cámara no hay que culpa tiene el camarógrafo bueno definitivamente ahí tenemos esta situación estas son parte de las digamos de las cosas que ocurren cuando estás trabajando digamos en un turno como este porque la mayoría de situaciones en las que vas a dar cobertura se tiene que ver con gente que son infractores de tráfico y en este caso pues el detenido es un infractor de tráfico claro bueno gracias Ileana por compartirnos la información esto es parte de lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada buen día compañeros igual para ti buen día bueno nos vamos a al azar con nuestro compañero Gerardo Borja Gerardo buenos días un gusto saludarte gracias Ana Yance y compañeros muy buenos días pues vamos a hablar del tema del tráfico ya nos encontramos en el boulevard Constitución y los semáforos de la calle Motocross en el sentido que nos lleva hacia el sector de la colonia La Gloria para que tengan un panorama como se comienza a generar más que todo la carga vehicular en el sentido que viene del sector norte buscando el sector de la calle San Antonio o el sector del Salvador del Mundo donde si ya se observa una carga vehicular bastante considerable a diferencia del carril que me encuentro yo circulando hacia el sector de la colonia La Gloria compañeros ¿A qué altura estás? ¿Ya pasaste el Shafi Handel? Precisamente estoy pasando ahorita frente al colegio Genesis Carlos ya pasaste la colonia Montevideo que te quedaba a la derecha ahora ya vas a llegar al primer semáforo ¿no? ¿Es así Gerardo? Precisamente Carlos en este momento ya estamos llegando al primer semáforo que es el de la calle Sacamil donde ya se tornó en rojo para que nosotros podamos hacer el alto y poder detenernos voy a quedarme un poquito acá para que ustedes vean la larga fila también de vehículos que viene del sector de la Sacamil buscando incorporarse al Boulevard Constitución o que van buscando llegar a la colonia San Ramón para llegar hasta el sector de la 75 voy a avanzar un poco más para que ustedes vean cómo se genera ya de momento esta carga vehicular bastante considerable en este punto pero si hay que mencionar de que hay elementos de tránsito para poder ayudar agilizar de que no vayan a quedar los carros detenidos e interfieran en el paso vehicular de los diferentes conductores si es prácticamente llegando al semáforo Gerardo que observamos que se hace la fila de vehículos pero no tenemos reporte de que hay algún incidente algún accidente en las cercanías está fluido digamos con carga vehicular pero fluido definitivamente está fluido en el sentido que yo me encuentro los carros están parcialmente detenidos como lo mencionamos viniendo de la gloria hacia el sector sur sobre el boulevard constitución bueno y hace unos minutos mencionábamos Gerardo que ahora desde muy temprano se generan estos congestionamientos son apenas las 6 de la mañana con 15 minutos y ya se observa la carga de vehículos como tú decías que se incorporan a la zona central del país desde muy temprano Celida hoy prácticamente el tráfico ya comienza entonces las 5 y 45 por lo menos en este sector es donde ya se se concentra desde esa hora el tráfico vehicular bien muchísimas gracias Gerardo Orja por el reporte ahí teníamos de que por el momento no hay mucho tráfico solamente las personas que vienen hacia la zona central del país nosotros con esta información vamos a hacer una pausa pero ya vamos a regresar con más bueno así está la temperatura en este momento 21 grados centígrados y lo que podemos esperar para este día es que esté soleado un clima muy agradable la sensación térmica se mantiene igual es decir no tenemos incremento en la velocidad de los vientos 21 grados centígrados agradable por el momento aunque en horas del mediodía muy cálidos pero muy muy cálidos y va a subir indicándonos que estamos en marzo y que está muy cerca también la semana santa y va a subir la temperatura ahí está y lo refleja a las 3 de la tarde la máxima se va a encontrar a 30 grados centígrados la mínima va a estar a 19 pero a las 3 de la mañana exactamente esas son las condiciones que podemos esperar en cuanto a las temperaturas para este día jueves un jueves que ya pinta que será muy cálido pero bueno vamos a retomar información que tiene que ver con el proceso electoral un colaborador del tribunal supremo electoral fue arrestado porque supuestamente habría robado parte del equipo informático que se está utilizando para el escrutinio final era un empleado temporal del ente colegiado veamos el reporte walter david gonzález ortiz de 24 años de edad empleado del tribunal supremo electoral él es acusado por la fiscalía de hurto y es que gonzález habría intentado sustraer una computadora portátil del pabellón número 7 del centro internacional de ferias y convenciones tras la denuncia la fiscal electoral alma campos se reunió con los magistrados para verificar las cámaras de vigilancia y deducir responsabilidades solamente era una computadora que la utilizaban como terminal no tenía ningún material sensible que el tribunal pudiese poner en riesgo al momento que esta persona lo hubiese logrado sustraer era un colaborador del departamento de registro electoral pero era empleado temporal que también se buscaban por parte del ministerio público fiscal era esa camisa cuadriculada con la que él ejecutó el hecho porque individualiza más al sujeto se cuesta la denuncia la policía tomó control del lugar y no se permitió la salida de nadie Julio Olivo admitió que si bien es cierto existen filtros para contratar al personal temporal que se dedica a varios trabajos en las elecciones estos no son rigurosos si efectivamente se establecen algún tipo de filtros pero más que todo dado por perfiles ya perfiles que usted requiere para cada uno de los programas Ortiz sería el único responsable en el caso el ministerio público descartó que otras personas estén bajo investigación con imágenes de Ricardo Tobar Inmar Batres Noticiero Hechos Bueno y todo esto ocurría mientras el escrutinio final arrancaba entre reclamos de candidatos y algunos atrasos el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto terminar este proceso la próxima semana El Tribunal Supremo Electoral inició el escrutinio final con algunos atrasos y es que las actas todavía no habían llegado al pabellón centroamericano donde más de mil personas participan del proceso en 65 mesas los partidos políticos opinan acerca de la tardanza para contabilizar las actas o en casos extremos abrir las urnas algunos sostienen que los resultados pueden variar a medida pase el conteo final y el preliminar no llevaba incluidos los votos cruzados y en San Salvador hay el 12 y ficha por ciento de votos cruzados lo que significa y el voto cruzado es marca en cara entonces puede variar mucho las posiciones en los partidos políticos pero si he pedido que la prensa esté adentro para que esté informada la población ellos analicen en aquellos casos donde se cuente voto por voto y los medios pueden de alguna manera tener acceso a ese recuento por la transparencia del proceso cuatro ya están trabajando de manera ininterrumpida hay dos que no tienen sus papeletas todavía y por eso no arranca Julio Olivo espera que para este día el proceso sea más ágil y se resuelvan algunos impases dentro de las mesas pero hemos visto el ritmo normal las mesas se están integrando se están resolviendo todavía temas como el tema de credenciales de acreditaciones luego van a abordar la tarea ¿verdad? hasta llegar a su conclusión final entonces todavía ellos por ejemplo están se les ha capacitado están entrenándose están enterándose de algunas cosas del escrutinio ¿verdad? las están aceptando las están asimilando y luego van a arrancar ya en un proceso digamos más acelerado también envió un mensaje a los candidatos a diputados que se proclamaron ganadores nadie hasta este momento sobre todo porque nosotros somos abogados a nadie le ha nacido el derecho lo voy a decir así didácticamente de ser diputado ¿verdad? hasta el momento que se verifique en el escrutinio final ¿verdad? esa situación esa condición los magistrados los magistrados proyectan que para el 13 de marzo se tendrán los resultados de las elecciones legislativas y municipales con imágenes de Ricardo Tobar de Marbatres Noticiero 8 a los resultados de las pasadas elecciones el dirigente del FMLN José Luis Merino reconoció que existió voto de castigo en contra del partido en el gobierno en un video que circula en redes sociales aparentemente tomado durante un mitin en mexicanos Merino dijo en tono molesto que personas que ocupan cargos en el ejecutivo se encargaron de desprestigiar al partido y al gobierno y eso provocó los resultados actuales el dirigente político incluso se refirió a trabajadores en los hospitales que niegan medicina o brindan mala atención a los pacientes con objetivos electorales y llamó a sacarlos de esos puestos laborales Hay de esos de los que atienden las farmacias en los hospitales que cuando la persona igual ha venido de lejísimos a pasar consulta le dan la receta se va a la farmacia el tipo la agarra y le dicen no, no hay medicina tenemos meses de que no vengan de medicina sigan votando por el frente y de verdad compañeros vuélvanse todos ustedes guardianes del buen desempeño de los funcionarios del gobierno y al que no cumplan denúncienlo de verdad denúncienlo inmediatamente no lo piensen pero no fue el único miembro del partido de izquierda en reaccionar y reaccionar de esta forma otros líderes del FMLN hablaron de la derrota y la respuesta de la población en el último evento electoral hablan de cambios al interior de este partido político al FMLN se le vienen años complicados reconocen los dirigentes del partido de izquierda el 4 de marzo sufrió la peor derrota de su historia democrática perdiendo nueve diputaciones y al menos 15 municipalidades algunos dicen que es momento de entrar en reflexión para entender el voto de castigo y otros prefieren no hablar de posibles cambios en la dirigencia que la comisión política renuncie sería una acción no correcta porque sería como correr frente a un problema que se está dando en el partido este partido pasaría de 31 a 22 diputados lo que lo podría volver irrelevante en la próxima legislatura donde se tienen que elegir magistrados de la sala de lo constitucional fiscal general de la república corte de cuentas y tribunal supremo electoral pese a los cuestionamientos contra la cúpula hay quienes prefieren hablar de una campaña en su contra de hecho Benito Lara quien no logró ganar una diputación es prudente el explicar cómo se debe elegir al candidato presidencial de 2019 el candidato próximo de las elecciones tiene que ser producto de las elecciones internas la comisión política ha demostrado un respaldo pero ustedes recuerden de que vamos a interna si bien en las elecciones el más beneficiado fue arena al incrementar el número de diputados y alcaldes la población también le pasó factura en las urnas disminuyendo su caudal de votos en 6% que no podemos hablar de un falso triunfalismo y tomar esto con humildad y hacer una retroalimentación que debemos de hacer para recuperar la credibilidad ante los salvadoreños otros partidos que se vieron beneficiados con el voto de castigo al FMLN son GANA PCN PDC y un candidato no partidario con imágenes de Roberto Martínez Raúl Hernández Noticiero hechos y los resultados obtenidos hasta este momento tras el conteo de los votos indican que la asamblea legislativa estará conformada de la siguiente manera 39 diputados del partido arena 22 del FMLN 9 diputados del PCN 9 de GANA y el PDC se quedaría con 3 diputados uno de cambio democrático y bueno la novedad será el diputado no partidario que se agenciaría un curul en el primer órgano del estado así es estamos listos para iniciar el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves hoy traemos un tema del que el mundo está hablando en este 8 de marzo el día internacional de la mujer saludamos a nuestros compañeros en el 104.5 FM Radio Sonora y por supuesto saludamos también a nuestras compañeras Carla y Alexa que están todos los días acompañándoles a través de la radio saludos Manuel buenos días queremos también conocer quién es tu invitada para tocar este tema tan importante que es la conmemoración del día internacional de la mujer lo que se recuerda hoy 8 de marzo ese incendio en la fábrica de textiles en Nueva York ¿quién es tu invitado? exactamente fíjate que tenemos dos invitadas Carla tenemos a Yesenia Segovia de Plan Internacional y tenemos también a Jessica Lomelín una especialista en comunicaciones vamos a estar hablando de los ODS los objetivos de desarrollo y bueno para enfocar la situación de las mujeres a nivel mundial y traer también el contexto del caso salvadoreño ¿cómo está la situación de la población femenina en El Salvador? bien Manuel nos quedamos contigo entonces en la entrevista así es bueno saludamos nuevamente a la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora y vamos a poner en contexto algunos elementos para entrar de lleno al tema de esta mañana en El Salvador según datos estadísticos 53 de cada 100 habitantes son mujeres es decir la población femenina es mucho más numerosa que la masculina pero a pesar de esto su papel como actor vivo en la sociedad sigue en un segundo plano en materia política los partidos tienen la obligación de postular entre sus candidatos a un 30% de mujeres pero esto sigue siendo visto como una cuota de participación obligatoria y no como un balance natural en los puestos de decisión la población femenina en general sigue siendo blanco de fenómenos como la violencia y la desigualdad informes de instituciones públicas señalaron en el último año que la violencia feminicida afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida sin embargo las principales víctimas son las mujeres jóvenes y en edad reproductiva siendo los departamentos con mayor porcentaje de hechos de feminicidio san salvador seguido por san miguel la paz y son sonate solo en el mes de junio de 2017 la violencia feminicida le cobró la vida a una mujer cada 16 horas alarmante dato que reflejó el informe de estado y situación de violencia que presentó el instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer a esto se suma un dato preocupante los casos de violencia contra la mujer en la policía nacional civil una agente desaparecida desde hace más de dos meses otra violada en una instalación policial y otra más asesinada en una subdelegación en los dos primeros meses de 2018 han sido asesinadas 72 mujeres en el tema de violencia destaca que a partir de 2015 la violencia feminicida ha tenido una escalada alarmante 574 mujeres en 2015 y 524 en 2016 solo en el primer trimestre de 2017 se contabilizaron 201 mujeres asesinadas y la tendencia continúa en este 2018 en cuanto a la violencia sexual las investigaciones reflejan que está afectando a la gran mayoría de niñas adolescentes y mujeres en edad reproductiva en promedio la Fiscalía General de la República recibe anualmente más de 6.000 mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual reportando para el año 2016 5.970 mujeres niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual esto representa una tasa de 173 por cada 100.000 mujeres si cruzamos los datos aportados por el Ministerio de Salud de acuerdo a las inscripciones maternas de niñas y adolescentes fueron en 2015 de 25.021 y en 2016 de 21.467 lo que representa un 23.41 y 22.63% respectivamente respecto del total de inscripciones maternas esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM hablaremos sobre la situación de la población femenina en El Salvador en este día Internacional de la Mujer saludamos a nuestras invitadas en esta mañana de día jueves de jueves 8 de marzo le damos la bienvenida a Yesenia Segovia asesora nacional de género y protección de la niñez de plan internacional Yesenia un gusto recibirla aquí en Canal 2 gracias muchas gracias por la invitación y también está con nosotros Jessica Lomelin especialista en el área de comunicaciones para la organización Equal Missures 2030 bienvenida gracias bueno me gustaría quizás que comenzáramos haciendo un panorama de cuál es la situación de las mujeres en el mundo porque definitivamente hoy se está hablando del día internacional de la mujer pero digamos que tanto se ha avanzado en los derechos de las mujeres porque hay tanta digamos una brecha tan grande entre unos países y otros al hablar de derechos de la población femenina Jessica si pues la situación cambia depende del país pero generalmente tenemos muchos avances que tenemos que hacer para las niñas y las mujeres te puedo dar unas estadísticas hablando del matrimonio infantil dice que cada año 15 millones de niñas menores de 18 se van a casar y eso es todo el mundo no solamente se aparece en las Américas pero también en Asia y en las Áfricas 62 millones de niñas no están en la educación en todo el mundo entonces ya sabemos que hay tantas áreas donde tenemos que enfocar pero lo bueno es que tenemos días como hoy donde es el día de no importa si es de una organización o cualquier persona pero si le pertenece los derechos humanos los derechos de las mujeres hoy es el día para hablar de esos temas y saber que estamos en un tiempo donde tenemos progresar y sabemos que en lo más ayuda que damos a las niñas y las mujeres se va a beneficiar a todo a todos es fundamental que la igualdad de género se mejora la vida para toda la comunidad todas las familias y toda la sociedad pero que tan consciente es la población femenina de la lucha por sus derechos porque de pronto vemos que todo el mundo habla de eso pero está interesada la población femenina digamos a nivel mundial o en el caso de El Salvador de conocer esos derechos y de ver que existe digamos un espacio para que puedan desarrollarlos sí pues es interesante ayer por ejemplo estuvimos en un departamento en El Salvador es mi primera vez en el país y estamos hablando con jóvenes que han recibido capacitaciones sobre los derechos y más que el tema lo que me pareció interesante es que aprendieron tener su agencia su motivación su sentir poderosa empoderada de tener derechos y saber que pueden tener derechos y esas niñas me están platicando que antes nunca sabía sobre el salud reproductivo que sus papás no querían hablar sobre eso con ellos pero ahora sí están preguntando sobre ciertos temas están hablando sobre el género en las comunidades y eso fue más sobre la confianza y el conocimiento de ellos sí tienen el poder de hablar de preguntar de tener opiniones y esa agencia esa sensación de sentirse valorable así es como se empieza con los derechos humanos si es solamente una ley algo en el papel y no se siente es valorable por lo que te han dicho toda la vida en la familia que por ser niña eres tienes que quedar en la casa no puedes ir a la escuela qué confianza vas a tener tú en sentirse que puedes lograr tus sueños entonces para nosotros lo que hacemos y con ellos en alianza con plan internacional es enfocar realmente en el poder de la niña y saber que si tienen la manera de persistir y que yo siento confiable en esta semana de estar en El Salvador que la nueva generación se va a cambiar para todo para la situación aquí bueno eso es digamos el panorama que tenemos a nivel mundial pero si podemos hablar del Salvador Yesenia que encontramos en la situación de la población femenina de nuestro país porque los datos nos dicen que es mayoría las mujeres en El Salvador son mayoría son un 53% de la población de El Salvador pero que tanto se ha avanzado en digamos garantizar los derechos de las mujeres si bueno primero que bien que estemos hablando de este tema en esta fecha histórica una fecha importante tanto a nivel del país como a nivel internacional el 8 de marzo es una fecha en la que se conmemora la lucha de muchas mujeres de muchas niñas por sus derechos reivindicando sus derechos laborales sus derechos políticos sus derechos a la salud a la educación entonces esta es una fecha histórica que marca ese hito ese precedente por lo cual ahora muchas mujeres podemos decir estamos ligeramente en mejores condiciones de realización de nuestros derechos pero que sin embargo como ustedes muy bien lo decían antes persisten algunas brechas en temas fundamentales por ejemplo en el caso de El Salvador si bien es cierto y es importante reconocer algunos avances en materia de cómo se ha creado condiciones en la normativa legal en la normativa jurídica tenemos algunas leyes que son de avanzadas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres no obstante y como lo decían en la nota que antecedió la entrevista todavía hay situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas que son alarmantes y preocupantes en lo que va de este año solo en los primeros meses ya se contabilizan alrededor de 72 feminicidios los feminicidios es la expresión máxima del odio de la misoginia en contra de las mujeres y las niñas significa que antes de que una mujer sea asesinada sea víctima de feminicidio ha habido todo un ciclo de violencia ha habido expresiones de violencia violencia sexual violencia física violencia psicológica en fin y que ha sido casi siempre de manera sistemática contra las mujeres y que termina en un feminicidio esas son cifras alarmantes que deben preocuparnos a la población porque no podemos interiorizar como que es normal como que es natural que las niñas que las mujeres sean asesinadas por razón de género por el hecho de ser mujeres pero si vemos también en otros escenarios por ejemplo en los derechos a la participación política allí incluso a pesar de algunos avances también que tenemos en el país y a nivel mundial no obstante todavía hay un rezago todavía hay brechas por ejemplo en la penúltima elección que hubo para diputaciones y alcaldías se eligieron alrededor de 27 mujeres parlamentarias acá en el país habría que ver en esta elección como ha quedado configurada y cuántas mujeres son las que finalmente van a ser diputadas también en la asamblea legislativa entonces si vemos que todavía hay condiciones que se tiene que seguir incidiendo para que mejoren a favor de las mujeres pero cómo dar ese salto porque definitivamente en el salvador creo yo que el espacio se ha abierto se ha discutido mucho sobre la situación de las mujeres en la asamblea legislativa ha habido intensos debates e incluso hemos escuchado expresiones de todo tipo cuando se habla de avances en la lucha por erradicar la violencia cuando se habla de abrir espacios políticos pero qué tanto pasa esto del debate político de lo que queda plasmado en una ley a la realidad cuál es el impacto real que hay digamos en la vida de la población femenina salvadoreña porque las leyes definitivamente plantean digamos una situación ideal pero otra muy distinta es lo que tenemos a nivel real digamos la situación de la mujer que vive a diario su día a día luchando por mantener a flote a su familia claro claro y es ahí donde decíamos hace falta todavía un mayor esfuerzo para impactar en la cultura por ejemplo para que los patrones tradicionales que existen que tienden siempre a subvalorar a las mujeres y a las niñas vayan cambiándose y ahí es donde la sociedad en su conjunto tenemos una responsabilidad fuerte especialmente las personas adultas porque somos quienes estamos modelando frente a las nuevas generaciones por supuesto las normativas no son suficientes el contar con leyes de avanzada no es suficiente es un gran avance por supuesto pero hace falta materializar hace falta concretizar también esas normativas y sobre todo hacer cambios estructurales cambios de fondo que impacten también en el imaginario de la sociedad de cómo se percibe y se valora a las niñas y a las mujeres porque resulta que y lo hemos estado viendo en estos días en las comunidades escuchando a las niñas a las adolescentes en las comunidades cuando nos dicen es que yo quiero estudiar pero por la situación económica yo ya no puedo hacerlo o porque tengo que cuidar a mis hermanitos y a mis hermanitas ya no puedo ir a la escuela o por otro lado también por el tema de violencia social y violencia de género esa es otra barrera por las cuales muchas niñas deben de desertar de la escuela si las niñas no desarrollan si no avanzan en su progreso intelectual valga la redundancia en su progreso académico significa entonces que nuestro país también se va a ir quedando rezagada en este avance ahora bien de qué está hablando el mundo digamos en este día internacional de la mujer yo veía que hay manifestaciones en España que hay movimientos en diversos puntos de Europa países que de aquí les conocemos como países del primer mundo donde se está hablando mucho de derechos de las mujeres cuál es digamos uno de los centros de discusión los ingresos económicos la igualdad de salarios para hombres y mujeres cuánto tiempo tiene que transcurrir Jessica para que ese debate digamos trascienda las fronteras de estos países de Europa o de otras partes a digamos los países nuestros aquí en la región centroamericana o en otras partes de África si pues hablando del tema económica eso es algo que pertenece por todo el mundo y tengo una estadística diciendo que en promedio las mujeres todavía ganan el 77% de lo que ganan los hombres y eso se pasa por todo el mundo pero sabemos realmente soluciones diciendo que cerrando las brechas de género en la fuerza laboral sumaría 28 trillones a la económica mundial entonces sabemos que hablando de salario y sueldo y oportunidades económicas obviamente una respuesta es los derechos humanos y derechos de las mujeres pero también es una solución obvia es algo que aumenta el GDP del país entonces es algo que como decías en España ahorita están haciendo una marcha que todas las mujeres en el país no se están yendo al trabajo y eso es una se muestra algo muy importante y muy fuerte diciendo que no importa sobre mi experiencia o lo que sea yo debería recibir igual y lo bueno es que esas conversaciones ya se están empezando y es algo que es más común yo como más joven cuando empecé en el trabajo no sentía confortable preguntar o pedir o sentirme que tenía el valor de recibir más pero ahora que estoy viendo adultos más mayores que están demandando eso ahora ya me da chance de decir ok podemos pedir más y es algo que pues y a eso le interesa mucho el sector privado que es algo que nos beneficia a todos porque no es solamente una lucha de organizaciones feministas o los ONG sino el sector privado también se está metiendo en este debate diciendo que sabemos que cuando ofrecemos más derechos a las mujeres tenemos el sueldo igual que vamos a tener empleados más fiel más loyal a la empresa y que vamos a aumentar y sigue siendo más adelante Muy bien a lo largo de los últimos años en El Salvador se ha hablado mucho de cómo las mujeres se han convertido en cabeza de muchísimos hogares pero digamos que tanto se refleja en las discusiones y en los debates que hay a nivel local esa realidad de esas personas porque hablamos que El Salvador está pasando por un momento económico que es muy difícil hablamos de los problemas que tenemos como sociedad la violencia que está presente todos los días digamos que tanto se refleja las realidades de las mujeres que son cabeza de hogar porque seguramente mientras nosotros estamos analizando aquí el tema hay muchas mujeres que ya están trabajando en negocios propios en el centro de la ciudad en los mercados en las colonias y están ya buscando el sustento de este día que tanto se refleja digamos lo que se dice en los debates las realidades de las mujeres en El Salvador Sí todavía allí también hay mucho que avanzar hay mucho que recorrer como usted dice a este momento a esta hora ya muchas mujeres salieron a trabajar a ganarse el sustento diario pero también muchas mujeres se han quedado en casa haciendo las labores de la casa que es un trabajo también fuerte importante y no remunerado ese es un tema todavía pendiente en la discusión política porque el trabajo que hacen las mujeres en la casa no es considerado como tal es subvalorado no es reconocido económicamente y eso también hace que las mujeres vayan quedando relegadas en su desarrollo personal pero también subestimado el aporte que dan con el trabajo que hacen en casa porque para que los hombres y las mujeres los niños y niñas que salimos a trabajar podamos hacerlo hay todo un grupo de mujeres que debe de quedarse en casa contribuyendo para que nosotras podamos salir a hacer las labores afuera que sucede en estos escenarios cuando las mujeres salen a realizar trabajo afuera allí encontramos todavía brechas significativas también por ejemplo en relación al salario aquí en el país en la última encuesta de la digest de hogares y propósitos múltiples el 20% de las mujeres todavía aparece como ganando mucho menos que el salario que perciben los hombres y muchas veces realizando actividades similares o incluso a veces mucho más trabajo que algunos de los hombres entonces ese es un dato que también debe de generarnos la motivación para seguir colocando este tema sobre la mesa las mujeres por supuesto que salen y trabajan son emprendedoras realizan cualquier labor con tal de llevar el sustento a su familia lo hacen muchas veces en condiciones adversas tienen que enfrentar situaciones de discriminación a veces porque salen embarazadas muchas veces también porque hay situaciones de acoso sexual en los lugares de trabajo en los centros escolares también entonces son variables que están presentes que de una u otra forma inciden para la realización personal de las mujeres vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les recordamos que hoy es 8 de marzo día internacional de la mujer y de eso estamos hablando hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM saludamos nuevamente las personas que nos están sintonizando a través del 104.5 FM Radio Sonora ya regresamos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Yesenia Segovia asesora nacional de género y protección de la niñez de plan internacional y también está con nosotros Jessica Lomelín especialista en el área de comunicación para la organización Equal Measures 2030 estamos hablando sobre el día internacional de la mujer enfoquemos otro tema que creo yo que en El Salvador debe ser objeto de muchísima discusión la situación de la violencia hacia las mujeres Jessica ¿cómo se ve desde fuera digamos de El Salvador este problema que aquí parece en determinado momento se normaliza hasta cierto punto la situación de violencia? Sí, pues en esta semana que he estado en El Salvador es una conversación que aparece ciertamente siempre cuando estás hablando con alguien y en una forma en hablarlo así tan simple parece que como dijiste está un poco normalizado pero al mismo tiempo me da un poco de esperanza porque como decíamos en las comunidades son las niñas eso es la diferencia las niñas que ya nos está demandando un cambio nos están diciendo queremos quedarnos en la escuela aunque hemos experienciado formas de violencia queremos seguir adelante entonces aunque sea un problema muy grande en El Salvador y también en el mundo tengo una estadística que dice que una de cada tres mujeres experienzan una forma de violencia contra el género en su vida entonces es algo que aparece por todo el mundo y cierto que en El Salvador es algo muy es algo que me ha impactado mucho pero me da esperanza que las niñas y las mujeres si se quieren persistir y hablando sobre sobre los derechos y es más hay unos compromisos que han hecho los gobiernos estamos hablando en esta forma de los objetivos de desarrollo sostenible que son compromisos que los gobiernos tienen que alcanzar y llegar a 2030 y es algo que le da mucho más estudio internacional además presiona a los países en El Salvador es un país que es un piloto país donde ellos dicen que cada año se va a entregar informe para mostrar cómo se están avanzando alrededor de los metas de los ODS incluso en eso es un meta específicamente enfocado en la violencia entonces ahora está en la etapa internacional el enfoque es en unos países como El Salvador donde ellos tienen que mejorar no es solamente un dicho una cosa en la ley pero ahora ya es algo que todos están viendo para que sigue siendo adelante Yisenia que tan preocupante es la situación de la violencia en El Salvador la violencia dirigida específicamente a las mujeres sigue siendo preocupante por supuesto considerando que la violencia tiene distintas expresiones son distintos tipos de violencia nos referimos ya a la violencia feminicida que concluye con el asesinato de las mujeres pero igual la violencia sexual a la que son expuestas las niñas y las mujeres en el 2017 por ejemplo fueron alrededor de 2.9990 y tantas denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes es decir cifras alarmantes también porque muchas veces los abusadores son personas cercanas personas conocidas de las niñas de igual manera la violencia social está impactando directamente a las mujeres vemos también como en muchas situaciones las mujeres son de una u otra forma forzadas a tener algún tipo de relación con grupos delincuenciales que las coloca en doble o triple riesgo también en el tema de la violencia por razón de género si bien han habido también avances significativos en el país contamos con normativas contamos con juzgados especializados también para atender el tema atender a las víctimas no obstante como decíamos por ser un tema que conecta también con la cultura de nuestro país hay muchos cambios todavía por hacer es necesario es necesario también conocer que la violencia no es únicamente la violencia física la violencia psicológica la violencia simbólica por ejemplo es otra expresión de violencia y en qué consiste en considerar a la mujer como un objeto sexual el cuerpo de la mujer y de la niña es colocado en vallas publicitarias en canciones en letras de canciones ofensivas que están siempre subestimando a las mujeres y viéndolas como objeto sexual vemos como la imagen de la mujer es siempre utilizada para promocionar o publicar cualquier marca cualquier producto esa es una cosificación es una reducción de la mujer y de las niñas como seres humanos entonces allí también es necesario tomar conciencia que las mujeres y las niñas son personas con derechos inherentes por lo tanto todas y todos estamos en la obligación de realizar acciones para protegerles la violencia como decíamos se expresa de distintas maneras también cuando en las escuelas en los centros escolares se promueven o se aceptan expresiones de discriminación porque son niñas cuando el bullying por ejemplo o el acoso escolar que se da en las escuelas no es atendido de manera oportuna y esto se convierte al final en suicidios por ejemplo muchos de estos suicidios también son de niñas entonces nos indica que no podemos seguir considerando la violencia como algo normal o algo superficial sino como un problema grave que debe de convocarnos a todos los sectores a realizar acciones de prevención y atención uno de los últimos debates sobre derechos de la población femenina en el salvador fue el de los matrimonios infantiles y los embarazos adolescentes digamos que tanto se ha avanzado y se ha pasado con lo que decíamos antes el debate ocurre a veces a nivel político pero tarda digamos muchísimo tiempo en que llegue a impactar directamente a la realidad de las mujeres y en este caso de las niñas en el salvador hablábamos de casos tan preocupantes como 25 mil embarazos en un año y la mayoría en jovencitas que no habían llegado ni a los 18 años pero que tanto se ha avanzado en ese aspecto desde el punto de vista de ustedes en el salvador en agosto del año pasado se hizo una reforma al código de familia de algunos artículos y a partir de ese momento el matrimonio infantil queda prohibido y es ilegal en nuestro país eso es un avance importante pero que sucede las uniones forzadas las uniones de hecho de hombres adultos con niñas y adolescentes esa no está normalizada es decir está normalizado culturalmente y ese es el problema pero no está prohibido legalmente entonces ahí que es lo que plantea primero plantea un trabajo fuerte a nivel comunitario a nivel de las familias a nivel de la sociedad para que de nuevo veamos a las niñas como sujetas de derecho y no como objetos sexuales el tema de los embarazos en adolescentes y en embarazos en niñas tiene como antecedente abusos sexuales eso también es establecido en el código penal por ejemplo que todo adulto que tenga relaciones sexuales con menores de edad eso es considerado una forma de abuso sexual pero en el imaginario de nuestra población todavía es considerado como algo normal y no debería de ser así hemos escuchado de nuevo en las comunidades y Plan Internacional está justo realizando una investigación muy importante sobre las uniones forzadas y hemos escuchado como en las en el imaginario de las personas nos dice si es que el señor tenía 60 años se acompañó la gente dice se llevó a la niña de 13 o 14 años porque como vivían en una gran pobreza y el señor es buena gente quiere ayudar a la familia pero como podemos ver eso como algo normal o como lo podemos ver como un agradecimiento si es a una niña la que está siendo víctima de un abuso entonces hay ahí todavía todo un tema pendiente que tiene que ver con como vamos cambiando la concepción que se tiene de las niñas y de las mujeres en nuestro país Jessica hacia donde considero que está apuntando a la lucha por los derechos de la mujer porque decíamos hoy el mundo está hablando del tema y es importante saber cuál es el rumbo que se debe digamos que se debe seguir o que consideran ustedes que sería el ideal a seguir si pues este día obviamente estamos enfocando todo en la plática y los esfuerzos de las niñas y las mujeres pero solamente es un día este movimiento tiene que seguir todo el año no debe ser este día nada más pero lo bueno es que si veo que cosas se está mejorando en dicho de movimientos tenemos el movimiento del Me Too de yo también que esas conversaciones particularmente en las redes sociales si se está haciendo más normal más frecuente y lo bueno con esos tipos de movimiento es que no sientes que eres sola ese es el problema es que cuando algo te pasa a ti sientes aislado sientes que no hay tienes alguien que te puede ayudar te puede dar consejos entonces con estos movimientos que estamos viendo en lo digital ahora se está uniendo comunidades aunque está fuera de fronteras no importa de dónde vienes tu cultura tu religión ahora se están uniendo por ser niña y mujer obviamente en muchas áreas rurales no hay acceso a ese internet pero tenemos que seguir haciendo esas conversaciones cuando tenemos unas leyes como decía Yesenia la ley del matrimonio infantil en El Salvador es muy importante estar informado sobre la ley cuáles son tus derechos para que cuando estás informado ya puedes tener la contabilidad de tus gobiernos de los partidos en tu comunidad para saber cuáles son mis derechos es ilegal casarme de esta edad dónde puedo ir para informar y denunciar este evento este acto entonces es lo veo en dos maneras uno es el movimiento social seguir platicando metiendo tu historia sentiendo cerca unida y el siguiente estar informado porque en lo más leyes que promovemos lo vamos podemos seguir adelante muy bien estamos llegando al final de nuestra conversación les queremos agradecer a Yesenia por acompañarnos en este día tan importante en el que creo que es digamos el factor principal debe ser fomentar el debate y que la sociedad comprenda que digamos que hablando es como podemos avanzar correcto si de nuevo muchas gracias por el espacio por habernos invitado y reiterar que las niñas y las mujeres son seres humanos con derecho que el 8 de marzo se conmemora no se celebra sino se conmemora el día nacional e internacional de las mujeres que es una fecha histórica y que vale la pena seguir luchando para que las niñas y las mujeres tengamos la realización plena en nuestros derechos queremos agradecer a Jessica Lomelín también por habernos acompañado gracias bueno cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este jueves jueves 8 de marzo estamos cerrando este espacio en el que seguramente vamos a continuar hablando a lo largo de todo el día en los espacios informativos de este día internacional de la mujer compañeros un gusto saludarles nuevamente por supuesto Manuel interesante entrevista y vamos a estar pendientes también de cómo se desarrolle lo que falta de la emisión de noticiero Hechos AM y antes de despedir este NACE quisiéramos hacerle la invitación para que esté pendiente de nuestra entrevista así es vamos a estar hoy conversando con Roberto Rivera Ocampo como miembro del Movimiento 300 y además vamos a hacer un balance de los resultados de las elecciones y todo el proceso así que los invitamos a que nos acompañen saludos a ti y a tus invitadas así es será interesante escuchar el punto de vista de Roberto Rivera Ocampo sobre esto que ha vivido El Salvador en los últimos días las elecciones del día domingo un gusto como siempre acompañarles buen día Manuel buen día para ustedes cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos hasta la sala de Noticiero Hechos por la información qué importante me gustó mucho esto no es celebración no es conmemorar el día recordando este evento trágico de las 140 mujeres que fallecieron en Nueva York y tal vez no una felicitación a las mujeres pero sí un reconocimiento sería bueno darles y reconocerles no solo este sino todos los días la igualdad y todo lo que hay que hacer para llegar a ese objetivo que es encontrar finalmente una paridad entre hombres y mujeres compañeras claro y sabes que es tan importante que si haya un día internacional de la mujer porque es el día en el que también podemos alzar la voz y hablar no solamente de los avances sino que de lo mucho que hace falta en recorrer para lograr esa equidad así es de nuestros derechos y de otras cosas más vamos a pasar de inmediato con nuestro compañero Julio Guevara quien también nos tiene un avance él se encuentra justamente en el plan que está haciendo el plan piloto del Vice Ministerio de Transporte adelante Julio hace exactamente 30 segundos volvieron a cerrar este carril les explico cuál es la dinámica comenzamos hablando que se iba a cerrar a las 5.30 el carril que viene de la zona de Montserrat no se iba a permitir incorporarse a la zona de los próceres y se iba a transitar por el carril antiguo a Montserrat así le llaman las autoridades que es lo que ha pasado el plan no está funcionando como ellos pensaron al punto que las autoridades han tenido a bien habilitar por momentos el carril que supuestamente se iba a suspender ¿por qué razón? porque la fila de vehículos que viene de Montserrat es inter... vea vea ese señor vea ese señor parte de las inconformidades no tienen idea la lluvia de insultos que ha caído en este lugar la mayoría de población está inconforme por la misma situación porque las filas de vehículos llegan varias cuadras adelante están desviando el transporte colectivo el vehículos particulares y la población parece que no le ha agradado basta y sobra para escuchar las declaraciones de ese motorista de transporte colectivo lo mismo han opinado han opinado los conductores de vehículos particulares por momento vamos a ver vamos a ver qué ocurre ahí bueno a ese vehículo lo dejaron pasar porque es de una empresa cercana al lugar creo que van a habilitar este... bueno no cerraron pero era lo que les decía cuando se forma la línea de vehículos sí así quedó en este momento ahí como ustedes se fijan se formó la fila de vehículos ya habilitaron nuevamente el carril que iban a suspender para que se incorporen a los próceres en sí lo que habían establecido las autoridades no se está cumpliendo al pie de la letra escuchen los pitos vamos a tratar de señora cómo le ha ido aquí fue bastante difícil porque nos ocasiona problemas para llegar temprano al trabajo verdad bueno parte de las inconformidades parte de las inconformidades como ustedes ven el dispositivo está cambiando conforme la fila de vehículos se incremente compañeros Julio Julito ¿me escuchás? sí me dime mira esto es prueba y error entonces por lo que estamos viendo de veras porque se hablaba que iban a cerrar el carril ahorita lo están abriendo cuando ven que les topa la situación y que ya no pueden más oxigenan y le dan entrada a estos carros y después lo vuelven a cerrar entonces ¿cuál va a ser la idea en el futuro? estar siempre cerrando y abriendo cerrando y abriendo el carril a ver te explico fíjate Carlos que no ha venido al menos a este punto autoridad del viceministerio de transporte la policía tuvo a bien este plan B ¿por qué razón? porque era incontrolable la fila de vehículos en este lugar vino un cabo de la subdirección de tránsito terrestre y dijo no vamos a abrir aquí porque la situación está peluda dijo él fue la palabra que utilizó entonces habilitó este carril para que la población comience a transitar y ha quedado la medida por el momento implementada por los agentes de la subdirección de tránsito prueba y error tal como tú lo dices porque si te fijas en este momento Carlos volvieron a cerrar entonces cuando la fila incremente en el lado izquierdo de sus pantallas nuevamente van a habilitar así están desde aproximadamente las 6.30 de la mañana bueno mira y hay que hacer énfasis a los amigos que nos están viendo y se van a circular por ahí este no es invento de los dos agentes de policía que están ahí esta es una directriz del viceministerio de transporte que emitió un comunicado donde nos sabe que se iba a cerrar el carril que vemos ahí que no está habilitado y que todo el tráfico que venía de la Montserrat lo iban a desviar a la calle antigua a Montserrat o la calle que va también hacia Nerriot como le llaman esta que es a donde están para para que para que los carros que vienen acá donde estamos viendo ahorita a la derecha del hermano Lejano y de los próceres no tengan que a ver competir por el espacio en la vía con estos otros carros que venían de Montserrat Julio correcto así es Carlos y mira al final como tú dices a los pobres policías que están ahí le está lloviendo ofensa como no tienen ideas pero al final ellos están regulando la carga vehicular vamos a tratar de seguir hablando caballero ¿cuánto tiempo lleva en la fila usted? alrededor de 15 minutos ¿cómo ve este nuevo plan? ¿le ha favorecido o le ha empeorado la situación? es la primera vez que yo estoy aquí en ese plan que se han implementado pero está duro ahorita sí, está duro un poquito del trabajo gracias y mira y él es de los motociclistas educados porque si te fijas van siguiendo el vehículo no va rompiendo fila por tal de llegar temprano mira pero así la situación muchos automovilistas inconformes Carlos no se sabe en realidad como te digo los policías que están adelante tuvieron a bien habilitar por momentos este tramo porque ven que la situación ha empeorado de una manera fea, fea, fea en realidad complicadísimo para quienes transitan por esa vía ya tenemos de señal con la unidad motorizada en otro punto también en la autopista Los Chorros se mantiene Antonio Valladares Marcela Rivera nos estará reportando desde la calle El Javelí pero de momento vamos a lanzarnos con Néstor Hernández que también le da seguimiento a este plan piloto solo que está unos metros más adelante que ti Julio Néstor adelante con tu informe Saludos compañeros a esta hora queremos llevarle las reacciones sobre cómo están funcionando o no este plan acá parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil estamos acá exactamente en el sector del Redondel Árbol de la Paz y vean que de momento como es el tráfico esta es la calle conocida como Marginal que hacían las autoridades donde buscan ellos desviar a todos los vehículos que vienen del sector de Montserrat y acá se encuentra con nosotros el subinspector Alex Lemus para que nos comente un poco sobre cómo está hasta esta hora este plan que están desarrollando buenos días si nos pudiera comentar un poco al respecto cómo estás al momento sí bueno buenos días acordémonos que este día inicia un plan piloto que estamos desarrollando en coordinación con el BMT y la Policía de Tránsito para tratar de descongestionar el Boulevard Los Próceres en este sentido hemos montado un dispositivo para que todo aquel tráfico que viene sobre la calle Montserrat de Oriente a Poniente no se incorpore a Los Próceres sino que se incorpore sobre la calle Marginal o la avenida de la Floresta y viene sobre todo a la Floresta y se vienen a incorporar ya Los Próceres a la altura del Árbol de la Paz como ustedes pueden ver el Boulevard Los Próceres el objetivo lo hemos logrado está bastante congestionado pero se nos ha complicado un poquito la calle alterna que tenemos ahorita y entonces estarían esperando cuánto tiempo o cuántos días van a tomar este plan piloto para llegar a una decisión bueno después de este día nos vamos a sentar vamos a hacer el análisis respectivo de lo que vimos y vamos a tratar de hacer los ajustes pertinentes para poder tener un tráfico más fluido perfecto subcomisionado gracias muy amable bueno ya escuchaban ustedes compañeros así la información vengan por acá para mostrarles vamos a observar va a pedir a nuestro compañero Juan Castellanos que nos muestra un poco sobre cómo está vean esta calle acá está la policía de tránsito a esta hora de la mañana tratando la manera de aligerar el paso acá sobre todo porque en la parada de autobuses que les mencionaba desde muy temprano hay decenas de personas esperando sus unidades de transporte tardan un poco en subir y ahí es donde se acumulan los vehículos el árbol de la paz hasta esta hora pues ahí se puede observar vamos a desplazarnos también para mostrarles un poquito que también se encuentra bastante bastante complicado cuando nosotros estamos todavía en horas de mucho tráfico vehicular estamos hablando ahora pico buscando cada quien su trabajo su lugar de estudio también pero así la información compañeros para que lo tomen en cuenta lo que les mencionaba también el subcomisionado el sector del boulevard de los próceres se ve al menos a esta altura bastante libre en este paso de nivel y el sector del árbol de la paz y se ve bastante complicado en ese sector donde vienen a convergen todos los vehículos que llegan del sector de la calle marginal así que ese es el reporte que les tengo compañeros regreso con ustedes hasta el estudio principal de noticiero hechos muy bien muchísimas gracias Néstor Hernández por el informe y veimos que se encuentra totalmente congestionado el tráfico por el boulevard de los próceres y esta es la imagen del dron también de como luce el panorama alcanzamos a ver justo los vehículos en la parte subterránea que son los que tienen que incorporarse después también por este nuevo dispositivo en la calle a la calle antigua a Montserrat y ahí está el desvío justo ahí está mira en medio los policías desviando nadie circulando por el carril que viene del túnel de la derecha sino que todos al carril de la izquierda donde alcanzamos en realidad es el carril derecho a donde los están desviando y luce más fluido eso sí hay que decir también los carros que vienen del hermano lejano y de la Montserrat del lado derecho de su pantalla esto es lo que nos está reflejando este plan ahí está Julio adelante contanos ahí tenés el dron Julito así es esa imagen nos muestra un panorama diferente y era la inconformidad de las personas vean ustedes las largas filas de vehículos imágenes que estamos grabando con nuestro dron en realidad mira acá son dos puntos porque el objetivo de las autoridades era desahogar los próceres si ustedes se fijan la imagen que viene el tráfico que viene de la 49 en realidad al menos en este momento está libre pero es por momentos en cuestión de minutos porque después cuando la fila que ustedes tienen a la izquierda que viene de Montserrat colapsa es de ahí donde los policías quitan los tres conos que ustedes ven habilitan nuevamente y vuelve a empeorar la situación en la zona de los próceres en realidad están minutos los próceres minutos la calle antigua así están en este momento ahí ve en este momento cómo está la situación imágenes viadrón complicadísimo la población está enojada ya escucharon las ofensas de motoristas de buses microbuses población en general que está inconforme con este plan sobre todo porque las autoridades avisaron ayer en horas de la tarde si es que está comprobado Julio y a ver si nos están escuchando los buenos amigos allá del viceministerio que no podés desafectar una arteria sin evitar afectar otra y aquí están siendo afectados todos los automovilistas el servicio de transporte público y demás que viene de la colonia Monserrat está comprobado y es un hecho Carlos y a esto agrégale que la calle donde están desviando la carga vehicular está en mal estado para comenzar tienes que transitar despacio y es estrecha creo que tú ya has hecho uso de ella es estrecha esta calle y a eso agrégale que cuando va llegando a la zona del árbol de la paz es una de las principales paradas de autobuses urbanos entonces todo esto viene a empeorar la situación te imaginas hasta dónde está llegando bueno ahí estamos viendo ahora imágenes que tenemos vía cámara ahí la situación es completamente diferente y vuelvo a lo mismo los próceres sí se ha logrado en este momento justo lo que querían las autoridades era eso que los vehículos que se incorporan de Rancho Navarra y de la 49 fueran rectos sin ningún impedimento pero en todo lo contrario está ocurriendo en el otro lado ahí han desviado la mayor carga vehicular en un lado pequeño y es ahí donde la inconformidad de la población está a flor de piel en este momento claro y lo manifiestan ahí hay que reiterar lo que tú ya nos mencionabas Julio estas dos personas que se mantienen trabajando en el lugar obviamente han recibido las instrucciones están tratando de que el tráfico fluya así que bueno el llamado también para los automovilistas evitar verdad las ofensas ahí en el lugar gracias Julio vamos a continuación con la unidad motorizada Gerardo Borges entonces unidad motorizada adelante gracias Carlos pues te comento que me encuentro en la quinta avenida norte en el sentido que viene alrededor del Don Rúa buscando el parque infantil en este momento vamos a iniciar un recorrido de otro panorama diferente donde la carga vehicular ya de momento ya disminuyó en este punto ya no se torna tan complicado como hace unos minutos atrás como ustedes saben el tráfico es bastante variante de momento pues se genera carga vehicular hay puntos donde ya no hay tráfico y hay puntos donde se vuelve a generar y precisamente lo que hablamos ya en este sector bueno perdemos el contacto Gerardo contigo ya vamos a enlazarnos en breve con tu con tu señal bien vamos ahora con Antonio Valladares entonces compañeras amigos televidentes Antonio adelante buenos días así es nos encontramos precisamente sobre la intersección que conecta el boulevard Monseñor Romero con la carretera Panamericana para mostrarles cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana bastante fluido no hay mayor inconveniente al menos en este sector recordemos que acá la policía nacional civil específicamente la división de tránsito coloca una especie de reten esto con el objetivo de garantizar que no vaya a generarse algún accidente de tránsito tomando en cuenta que desde hace algunas semanas pues se empezó a implementar un nuevo dispositivo para agilizar el tráfico para quienes vienen precisamente de la zona occidental del país ellos pueden incorporarse en un tramo sobre el carril que es de descenso para que se pueda aliviar la carga vehicular pero desde acá se empieza a regular para que no vaya a generarse ningún incidente vamos a mostrarles también cómo se encuentra la carretera o más bien el boulevard Monseñor Romero bastante fluido a esta hora de la mañana al menos en este punto suele complicarse sobre todo quienes van buscando la zona céntrica del país pero un poco más adelante específicamente ya a la altura de Ciudad Merliot de ahí se empieza a ver un poco más complicado el panorama del tráfico pero contrario a esto acá precisamente en este tramo en el que nos encontramos no hay mayor inconveniente si usted va a transitar sobre estas arterias gracias Antonio ahí veíamos el panorama para las personas tanto que vienen de la zona occidental como para quienes se dirigen a ese lado pues que lo tomen en cuenta de momento está bastante libre la Monseñor Romero sin mayores complicaciones vamos a lanzarnos nuevamente con nuestra compañera Marcela Rivera Marcela adelante fluido se encuentra el tránsito vehicular en el boulevard Merliot no así en la calle El Jabalí esa es la fila de vehículos a la que usted se tiene que incorporar si viene bajando del volcán sobre la calle El Jabalí que busca incorporarse hacia el boulevard Merliot estamos viendo un sentido bastante cargado así que mucha paciencia para los que no tienen más opción que transitar por este lugar recordándoles siempre que otra ruta alterna es la calle Chiltiupam ahora sí les vamos a mostrar cómo se encuentra el tránsito vehicular en el boulevard Merliot y es que estamos viendo que hay muy buenas noticias porque ahora no está tan complicado como en días anteriores recordemos que todos los vehículos que circulan en el boulevard Monseñor Romero y que buscan incorporarse hacia Santa Tecla deben hacer uso de esta arteria sin embargo estamos viendo que no hay ningún tipo de dificultad al momento de circular así que ese es el panorama del tránsito vehicular tanto en el boulevard Merliot como en la calle El Javali Bien, gracias Marcela tenemos un panorama una imagen muy clara de cómo estará el tráfico usted cuando o cómo se lo encontrará ahora que salga de su casa recuerde si viene del sector de Montserrat de La Vistahermosa y va a tomar el boulevard Los Próceres hay una restricción de tránsito justo sobre el paso subterráneo donde lo obligarán a usted a doblar hacia la derecha en la calle antigua Montserrat o que viene de Montserrat justo ahí donde se alcanza a ver en el centro y no podrá incorporarse el boulevard de Los Próceres en primera instancia sino que lo hará hasta metros antes de llegar al redondel del árbol de la paz por lo tanto considera esa ruta vea que hay muchísimo tráfico al igual que hay en boulevard Merliot donde nos enseñaba nuestra compañera Marcela y también Antonio Valladares en la Jerusalén con esa imagen nos vamos a la y ahí están justamente los iconos mira y cabal uno por policía que está ahí pausa volvemos bien Gerardo Borja te saludamos contanos donde te encuentras gracias Carlos compañero pues les comento que ya nos trasladamos hoy a la primera calle poniente en el sentido que nos lleva a la 25 avenida para que ustedes tengan un panorama que también en este punto hay una carga vehicular bastante considerable como referencia acerca de una universidad privada que se encuentra en ese lugar donde estamos iniciando y haciendo un recorrido compañeros bueno pues nada que reportar no Gerardo digo en cuanto aparte del tráfico no tenemos que reportar accidentes en este sector pues de momento lo que llevo al recorrido Carlos solo te comento de que eso es debido al tráfico vehicular que se genera en la zona no hay ningún reporte por lo menos de momento de algún accidente que esté obstruyendo el paso vehicular en el sentido que nos lleva a la 25 avenida bueno y los buses también que por suerte nos vemos cargados nada más del lado derecho parece que están acatando esta norma de mantenerse en ese carril precisamente la mayoría te comento de que si lo están haciendo por lo menos en este sector de conducirse en el carril derecho y el carril izquierdo pues utilizarlo nada más para poder rebasar lamentablemente lo que complica algunas veces es este tipo de vehículos así como que ustedes vieron un color blanco detenido en un eje preferencial pues complica algunas veces que el tráfico vehicular sea un poco más fluido claro sobre la primera ese edificio que ustedes ven allá a la izquierda es el hospital Bautista ahí estamos ya llegando a la zona de la 25 donde está a la izquierda el hospital Rosales es cierto o no es cierto esto Gerardo es correcto Carlos es cierto lo que tú dices muy bien ubicado si mira semáforo rojo ahorita por ahí está la calle Arce también a tu izquierda me parece la universidad tecnológica se encuentra por ahí también no Gerardo es correcto precisamente nos encontramos ubicados en el semáforo de la 21 calle Poniente y 21 avenida Norte para que tengan mayor referencia andamos prácticamente en el mero centro de San Salvador donde es complicado la verdad circular algunas veces hoy sí bastante presencia de peatones en el sector y sobre todo la mayoría de estos peatones Gerardo son población estudiantil son estudiantes que se encuentran ahí mira este se lo tiró antes de que se pusiera en verde o me equivoco porque no vi el cambio y tú me dirás ahí se había puesto en verde bueno cruzó el semáforo rojo eso verdad ok así literal lo hizo le voy a mostrar la placa para que quede en evidencia lamentablemente malos conductores algunas veces ahí está mira el edificio que te decía a la izquierda ahí está el hospital la entrada es justamente esa la que te queda ahí a la izquierda el portón luego hay otro acceso aquí a la izquierda en la siguiente calle que vamos a tener por el central de señoritas que es a donde te encontrás que queda a tu derecha ¿no Gerardo? es correcto ya estoy a un costado del central de señoritas muy bien entonces ahí estamos ya creo que la referencia y la ubicación es inmejorable para que todos se hagan una idea de dónde nos hemos trasladado con la unidad motorizada sobre la primera calle poniente a la altura del central de señoritas pasando el hospital bautista a punto de cruzar la 25 avenida norte justo donde está el semáforo que si doblas a la izquierda te conduce hacia el hospital Rosales o a la derecha te conducirá también hacia la Tutunichapa hacia la Fuente Luminosa y demás lugar donde suele congestionarse muchísimo el tráfico a toda hora no solo a esta en realidad mira ahí el paso peatonal parece que es toda la calle no hay lugar específico porque los peatones se la cruzan donde sea Gerardo lamentablemente es algo que se vive todos los días hay una línea peatonal exclusiva en las intersecciones de las calles que es para el uso del peatón pero tú lo dijiste se cruza en la calle donde sea y pues hay veces que eso es lo que viene a perjudicar en un accidente que un vehículo golpee a una persona en ese preciso momento que se está cruzando la calle de esa manera como ustedes lo vieron en la imagen bien ya dentro de poco cambiará la luz Gerardo deseamos que tengas un recorrido seguro un recorrido sin mayores inconvenientes te dará el verde no sé si contanos que vas a hacer te vas a incorporar a la izquierda a la 25 o vas a seguir recto sobre la primera nos vamos a incorporar a la 25 para también constatar y seguir manteniéndonos en las calles para ver como se mantiene la carga vehicular y pues si encontramos encontramos algún otro incidente o algo que reportar nos estaremos enlazando con ustedes nuevamente un saludo gracias Gerardo gracias a ustedes ¿Por qué no decirlo? porque estaba la noticia de la canonización del beato Oscar Andulfo Romero en los periódicos y en las agencias de noticias de todas partes del planeta así estaba en Reuters estaba en CNN estaba en periódicos británicos estaba en periódicos españoles para que digamos o dimensionemos la trascendencia de la figura de Romero a nivel a nivel del catolicismo a nivel mundial y ya le presentamos lo que ocurrió ayer en horas de la tarde pero también le contamos que más temprano llegaron decenas de jóvenes estudiantes hasta el hospital Divina Providencia de San Salvador en una procesión entre alabanzas y júbilo y participaron de una eucaristía en acción de gracias por la aceptación del milagro de Monseñor Romero que lo llevará a la canonización varios turistas también aprovecharon para recorrer la habitación donde recibió Romero antes de ser asesinado en la capilla del lugar o 24 de marzo de 1980 de Monseñor Romero Bueno, les decíamos que la figura de Monseñor Romero ha trascendido las fronteras Se habla de él en periódicos en inglés, se habla de él en periódicos en español Se habla de él en medio de todas partes del planeta Y esta es la figura que está en la abadía de Westminster en el Reino Unido Y que nos muestra también, digamos, cómo trasciende la imagen del Beato Y que se va a convertir próximamente en santo Sí, bueno, recordemos también Continuamos con más información Caracterizar a la mujer salvadoreña no es tan fácil como parece Sin embargo, hay cualidades que se destacan y que son reconocidas en la sociedad Como ser, entre otras, una mujer trabajadora y luchadora De esto vamos a estar hablando de nuestro tema del día Históricamente, la mujer en El Salvador ha desempeñado un papel fundamental Para el desarrollo de la sociedad Que pocas veces se le ha reconocido Se le ha caracterizado como una mujer luchadora Trabajadora en lo social, cultural, político y económico Es una creadora de cultura desde que es madre Y en sus primeras etapas forma el carácter del hijo Y que después se desarrolla en la familia y en la sociedad A través del tiempo, su papel ha ido cambiando en la actividad social Lo hemos visto a lo mejor a lo largo del tiempo Cómo ha ido también generando ciertos avances Porque tradicionalmente a lo mejor se nos asignaba Toda la responsabilidad y la carga del cuidado del esposo De los hijos, de las hijas Pero se han dado pasos importantes en la actualidad En lograr esa equidad e igualdad En condición, reconociendo que somos iguales a los hombres La mayoría de mujeres son muy empoderadas Lo que pasa es que hay una serie de obstáculos Que impiden en sus vidas Pero son mujeres empoderadas Mujeres que tienen ese empuje Digamos, de salir adelante La equidad e igualdad de derechos Su función dentro de la familia y la sociedad La mujer salvadoreña ha tenido relevancia En los fundamentos de la base social Incluso a costa de su propio sacrificio y autoatención Toma tiempo para sí misma Que eso es muy importante Muchas veces entre el cuidado de hijos e hijas El trabajo Las mujeres nos olvidamos de nuestro propio autocuido Y que eso es también un elemento fundamental Para cuidar de nuestra salud mental De nuestro cuerpo Es un reto realmente grande El distribuir el tiempo equitativo Entre las múltiples tareas Que a lo mejor pueda desempeñar Trabajadora, emprendedora, creadora de cultura Forjadora de sentimientos Son algunas de las características Que se destacan en la mujer salvadoreña Con imágenes de Alfredo López Luis Alberto López Noticiero Hechos Bueno, ahí tenemos algunas características importantes A la hora de hablar de la mujer salvadoreña Yo creo que es importante que resaltemos también Que de acuerdo a las estadísticas que tenemos en El Salvador Muchas mujeres son cabeza de hogar Y eso hace que sobre sus hombros Recaiga, digamos, una responsabilidad mucho mayor En el sentido de que son las proveedoras Que son además las educadoras de sus hijos Y las responsables de que tengan salud Que tengan vivienda Y que tengan educación Eso definitivamente pone sobre sus hombros Una carga que es gigantesca Pero que muchas mujeres la llevan Y la llevan de una forma muy valiente Sí, de una forma espectacular Deberíamos decir Porque toda la responsabilidad Recae prácticamente sobre ellas También queremos comentarle Que consultamos con varios salvadoreños Y tienen su opinión muy marcada Sobre lo que caracteriza a la mujer salvadoreña Estas son algunas de ellas Veamos ¿Por qué se caracteriza en la mujer salvadoreña? Es que es trabajadora Es servidora Y trabaja Y ahora me gusta porque está metida En ciertas oficinas del gobierno Están dando prioridad a la mujer Es emprendedora Somos mujeres responsables Sacamos adelante los hogares Siendo madres solteras Primeramente que son trabajadoras Esa es una de las cualidades que tiene la mujer Son actas para poder trabajar Son luchadoras Y eso es bastante bueno en la mujer Muchas veces trabaja más la mujer que el hombre La responsabilidad Ese grado de humanización El amor que uno siente por la familia Para mí esas son quizás De las características principales Bueno, tenemos las opiniones De los ciudadanos en la calle Pero también les vamos a mostrar Algunos datos estadísticos Relacionados a la actividad de la mujer Según estudios realizados Por la Dirección General de Estadísticas y Censos Las proyecciones de población Para el año 2018 En estas proyecciones hay 3.516.000 mujeres A nivel nacional Y el promedio de edades de 30 años La participación laboral En comparación al hombre La mujer ocupa un 47% Y en cuanto a la jefatura de hogar En el área urbana El hombre ocupa el 62% Y la mujer el 38% Mientras en el área rural La jefatura de hogar El hombre ocupa el 69.1% Y la mujer el 30.9% Son algunos de los datos estadísticos Que indican parte de la participación de la mujer En la sociedad salvadoreña Bueno, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en las calles esta mañana Esta mañana en la que el Viceministerio de Transporte Está haciendo un plan piloto Está desarrollando un plan piloto En la zona del Monumento Hermano Bienvenido a Casa Y en otros sectores Para tratar de hacer fluido el tráfico En el Boulevard Los Próceres Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el congestionamiento pues no ha aminorado El tráfico continúa igual Y mucha gente se está quejando Fluye un poquito más en el lado de la derecha Que es a donde se ha visto afectado Por la incorporación de los vehículos que vienen de la Montserrat A ver, al menos yo lo veo más fluido El de la derecha que el de la izquierda El de la izquierda se ve que viene más lento, ¿no? Que es el que viene Bueno, quien nos va a decir mejor es Julio ¿Cómo lo ves tú, Julio? Así es, fíjense compañeros Que ahí la situación ya es diferente Porque estamos adelante de la zona del árbol de La Paz Buscando la Manuela Enrique Araujo Por mencionar un punto de referencia Aquí digamos que lo caótico ya pasó Continúa el problema Después del árbol de La Paz Y nos ubicamos viniendo de Occidente Así está la carga vehicular en este momento Imágenes en vivo Diadgón, tal como lo están observando Carga vehicular ya un poco favorable Si usted cancita De la zona de la 49 Buscando la Monseñor Romero O la zona de la Manuela Enrique Araujo Tal como tú lo dices Sigue complicado como es todos los días Bueno, en este caso sería ya en el carril derecho Que es en el de ingreso a San Salvador Aunque en realidad complicado Pero ya está liberándose por la hora Pero sí compañeros Del árbol de La Paz Buscando el monumento Bienvenido a casa La situación siempre está complicada Vamos a ver qué dicen las autoridades Antes de venirnos para el lugar Donde nos encontramos Platicábamos con un agente De la subdirección de tránsito Él decía que qué lamentable Que la gente como ofende en realidad Porque los ofendía como ni idea tienen ustedes Y al fin y al cabo Ellos están acatando una orden Del viceministerio de Transporte Vamos a ver si este dispositivo Va a continuar el día de mañana Pero sí, ya veíamos imágenes Ahora vamos a ver imágenes terrestres Así está la situación Lo que tú decías, Carlos El carril en este caso sería Bueno, el que está enfocando a Alfredo López Es el que lleva a la zona occidente La Monseñor Romero O la Manuela Enrique Araujo Ya un poco liberado El problema es En la zona del Árbol de la Paz Y si usted va buscando El Árbol de la Paz Viene de Occidente Ahí sí El delirio de todos los días Lo complicado que es ingresar a San Salvador Y no solo por los próceres Sino por diferentes arterias Vamos a ver qué tal Con este plan de las autoridades Vamos a estar pendientes Qué dicen para mañana Julio, tú mencionabas Que apenas se empieza A liberar un poco La carga vehicular en ese punto Pero también Ya estamos a unos minutos De que finalice este plan piloto Que se había dicho Se iba a mantener hasta las 8.30 Así es A las 8.30 Pero recordemos Célida Que al fin y al cabo El plan no se implementó Como las autoridades habían dicho Porque mira Estamos A unas cuadras Del Árbol de la Paz Justo cuando tú vienes Del Árbol de la Paz El paso a desnivel Y ya ingresas A esta zona La situación ya está Un poco liberada Sin embargo Allá En En la zona cero Digamos así Que es donde está el dispositivo Ahí la situación Sí continúa complicada Pero a esto agreguemosle Que ante el tráfico colapsado Las autoridades No lo cumplieron Como el BMT había dicho Porque obligadamente Quitaban los conos Por momentos Para que la carga vehicular Se incorporara a los próceres Tal como ha sido tradicionalmente Así que Vamos a ver Que tal A las 8.30 Sí se van los policías La carga vehicular continúa Pero esto Ah bueno Y ojo También esto Recordemos que para la tarde Está el dispositivo Desde las 3.30 A las 8 de la noche Vamos a ver Si las autoridades A lo largo de este lapso De tiempo Dan a conocer Alguna nueva modalidad Ante lo que ha ocurrido En horas de la mañana Claro Ante las quejas Que tú las escuchabas Ya que estuviste Haciendo el reporte Desde el lugar Y también Lo que los usuarios Han colocado a través De las redes sociales Vamos a mantenernos Al pendiente De que dicen Las autoridades En torno a este dispositivo Que se implementó Julio Así es Porque quejas Se queda cortito A lo que ha dicho La población En realidad Célida Muchas gracias Por el reporte Julio Por compartirnos Esa información Que ha surgido En los últimos minutos Bueno Y tenemos Esa información Que seguramente Va a ser uno De los temas Del día A lo largo De este jueves Porque es de recordar Que el plan piloto Incluye también La tarde De 5 de la tarde A 8 de la noche No imaginamos Lo que puede ocurrir Si ya vimos Que en la mañana El tráfico Se puso más complicado De lo normal Pero pasemos A otros temas Es jueves Día de Nota Académica Nota Académica Por Marcela Rivera Y es que actualmente El Instituto Técnico Exal Ofrece 15 opciones De bachillerato Entre los más demandados Se encuentra El técnico En automotriz Y el mantenimiento Aeronáutico Muy buenos días Si usted De las personas Que piensa Que únicamente En la universidad Se encuentran los técnicos Pues les comento Que acá En San Salvador Existe una institución Educativa Que ofrece Diversas especialidades En las que usted Estudiante Puede aplicar Me gustan los carros El sistema eléctrico De los carros Y todo lo que tiene Que ver con mecánico Me llamó la atención Desde chiquito Desde que iba A los talleres Con mi papá Siempre me llamó la atención He tenido el apoyo De algunos tíos Que tienen taller Y me gustó Ver lo que hacían Las especializaciones En los bachilleratos Se han vuelto Cada vez más populares En los centros educativos Decisión que queda En manos de los alumnos De noveno grado Por ejemplo Este grupo de jóvenes Coincidieron en la pasión Por el bachillerato técnico En automotriz Que ofrece El Instituto Técnico EXAL Cuyos talleres Promete graduar A profesionales En el área Para poner su propio taller Verdad Este Lógico Con Con Trabajos básicos Verdad Para comenzar Y luego También se puede emplear En talleres Lo que más me gusta Es la parte de motores Desarmar motores Y hacerles ajustes Y todo eso ¿Por qué? Porque aprendemos cosas nuevas Y podemos hacerlo En cualquier tipo de carro Desde pequeño Mi papá siempre me dijo Que el sueño de él Era que yo fuera mecánico Y de verdad que desde pequeño Este Me llevaba a taller A aprender con él El esquema que algunos trabajos O estudios Son considerados Para hombres Se va rompiendo Cada vez más Con la participación De mujeres En las diferentes áreas De la mecánica Y aeronáutica Que demuestran No solo su capacidad Sino también Sus aspiraciones Es una de las carreras Que abre paso En el ámbito laboral Para desarrollarse Como joven Inferno De este país Esta carrera Abre muchas oportunidades A nivel nacional Al igual que internacionalmente Me llenó Esta emoción De estudiarlo Porque Así aprende muchas cosas El bachillerato técnico Aeronáutico Es uno de los más demandados En la institución Y el número de estudiantes Ya sobrepasa Los 300 Como El aparato este Aquí a mi espalda Que es un helicóptero En los otros hangares Tenemos aviones Que hemos nosotros Fabricado Como prototipos Y tenemos Un avión Cessna En el primer hangar Algo de donde Se les da A todos ellos La forma de cómo Poder operar Una aeronave Lo que me ha gustado Pues es Las prácticas Que se hacen aquí La enseñanza Que le Que le brindan a uno Las experiencias Aeronáutica Es un ámbito Muy extenso Tiene Varias ramas Es algo De que Uno puede tener 15 años 20 años Trabajando en aeronáutica Y nunca va a terminar De aprender Este centro educativo Recibe Alrededor de 500 nuevos alumnos Cada año Y la mayoría Busca las diversas opciones De bachillerato Que ofrece Actualmente Son alrededor De 1200 alumnos En diferentes especialidades Al salir De este bachillerato Ellos tienen Altas posibilidades De porcentar Hay empresas Que Cuando termina El año escolar Nos piden 100 bachilleros 150 bachilleros Porque reconocen Que la capacidad Técnica De los estudiantes Regresados Del EXAL Es buena Especializarse Desde el bachillerato Es una oportunidad Para que jóvenes Se abran puertas En el campo laboral Ya que muchas empresas Prefieren contratar A personas Más preparadas Con imágenes E informe De Marcela Rivera Como en todas las instituciones Se ofrecen bachilleratos De dos años Y de tres años Les vamos a recordar Cuáles son las más De diez opciones Que ofrece El EXAL Entre las opciones Que ofrece El Instituto Técnico EXAL Se encuentra El bachillerato De dos años Que contempla Computación Diseño gráfico Salud Gastronomía Y hostelería Mientras que Los bachilleratos técnicos Son mecánica automotriz Arquitectura Electrónica Electromecánica Y turismo de mar Si usted actualmente Está estudiando Noveno grado Y está pensando En una opción De bachillerato Pues ponga mucha atención Para los jóvenes Interesados En inscribirse A los bachilleratos Que ofrece la institución El requisito Que deben cumplir Es tener una nota mínima De siete En todas las materias Cursadas La matrícula Inicia En el mes de junio Y se deberá Pagar el cursillo Comprar La solicitud Y el aspirante También se debe Someter A entrevistas Eso fue todo Con respecto A la sección La nota Académica No olvides Sintonizarnos El próximo jueves Porque siempre Estaremos abordando Temas de educación Feliz día Feliz día